Vamos a ir a un ejemplo, algo que está sucediendo en Derqui, liderados por una ONG, un grupo de vecinos que construye su propio barrio sin saber qué casa le va a tocar, sin saber ni siquiera si les va a tocar. Un ejemplo de trabajo en equipo por el bien común, nada más ni nada menos. Mariana Segurín está con esta historia. Hola, Mariana. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Estamos aquí en Derqui, donde se está construyendo todavía este barrio. Viene desde 2016. La Fundación Vivienda Digna está trabajando junto con vecinos que se anotaron en este programa, que se anotaron para tener el sueño de la casa propia y los ayuda, no solamente en forma monetaria, dando los materiales, sino también construyendo las casas durante la semana y con la ayuda de los voluntarios y de los propios dueños, los que van a ser dueños de la casa, durante el fin de semana. Y de esta manera este barrio se va construyendo entre todos y va formando una gran comunidad. El barrio todavía tiene 50 viviendas hechas y faltan 47 que se están haciendo en estos momentos y que ya les podemos mostrar las imágenes de cómo se está construyendo en estos mismos momentos que nosotros estamos hablando con gente que ya tiene adjudicada su casa. Pero yo quiero contarles la historia de Roxana, porque Roxana cumplió el sueño de la casa propia. ¿Cómo estás, Roxana? Muy bien. Bueno, estamos en la puerta de tu casa. ¿Nos querés contar cómo es que llegaste finalmente a tener tu propia casa? Bueno, yo me anoté por lo que eran principios terrenos con servicios, que era solo el terreno y la ayuda para construir. Una familia se dio de baja y a los 10 días me llamaron si quería entrar para lo que era la vivienda. Y bueno, sí, acepté ir los martes a las reuniones y después venir a trabajar todos los domingos a levantar lo que eran las casas, que es un trabajo comunitario. Levantamos las casas entre todos. ¿Cuántos hijos tenés, Roxana? Nueve. Nueve hijos. Ella es la más chiquita. La más chiquita. Bueno, ¿y dónde vivías antes? Bueno, yo vivía en la casa del papá de mis hijos, que era muy reducida, muy precaria. Tenía un dormitorio y un comedor cocina. La vida de mis hijos cambió sustancialmente desde que estoy acá, porque tiene su espacio para poder estudiar. Cambia todo, la tranquilidad, todo. Bueno, ¿te parece, Roxana, vamos a conocer la casa? ¿Sí? Vamos a seguirla. Paula, para conocer cómo es la casa de Roxana, ahora que ella está viviendo acá desde... Ya hace un año y medio. Un año y medio. ¿Y ella ayuda al resto a construir lo que queda? A ver. Ahora, digamos, una vez que ya su casa está. Paula, si vos ahora, por ejemplo, estás ayudando el resto a construir. No, ahora hay dos grupos de 24 personas, 24 familias, que ya es otro grupo. Trabajan 48 familias en las otras 48 casas. Ah, fue por etapas, digamos. ¿Ustedes trabajaban para las casas de todos, las de las 50? 25, sí. Claro. Sí, sí. Fueron dos etapas de 25 familias. Bien. Se terminó las primeras 25, se mudaron y después comenzamos nosotros. Bueno, Roxana, ¿me mostrás un poquito la casa? Acá estamos en el living, o sea, vemos la cocina, el comedor. ¿Y cuántos dormitorios están ahí? Dos dormitorios. Sí. El dormitorio mío y el de los chicos los tengo cerrados. No, no importa, déjalo ahí, vamos a... Imagino que el dormitorio de los chicos siempre es un desorden. Sí, los dormitorios de los chicos es imposible. Está ordenado, pero justo cerré con llave porque entran y salen y entran y salen. Bueno, me decías que incluso el hecho de haberse mudado acá les cambió a tus chicos, por ejemplo, cómo van en el colegio. Sí, ellos antes estudiaban en una mesa, se comía, se estudiaba, todo. Y desde que estamos acá, bueno, ellos tienen su lugar. Yo tengo gemelas de 13 años que es muy difícil para que estudien. Entonces, una estudia acá, otra estudia allá. Y evito el drama ese del copiarse. Hay cosas que no cambian, por más que sean muchos, entre las gemelas no cambia. No, no hay. Bueno, vos además tenés la casa acá, pero digamos esto, la casa si vos la querés podés dejarla así, pero también la podés ampliar. Podemos ampliar acá arriba, esto es Durlock. Hay un hueco que puedo construir en la parte superior. También puedo hacer dos piezas, sí, ampliar para arriba. Bien. Bueno, realmente que cambió la vida. Sí, la verdad que sí, mucho. A mí y a los chicos es una tranquilidad. En el barrio nos conocemos entre todos y cuando vemos una cara rara, tenemos un grupo de WhatsApp en que nos informamos, pasa alguien, hay alguien raro, entonces yo me voy a trabajar y sé que si pasa algo con los chicos o hay algo raro, los vecinos están para ocuparse, sí. Roxana, pero esto no es, digamos, gratis, ¿no? O sea, ustedes tienen también que poner de su parte. ¿Cómo es el sistema? Bueno, pagamos una cuota mensual que es muchísimo menor a un alquiler. De acá yo lo hice en un plan a 20 años. Después tenemos la obligación de ir a las reuniones los días martes y los domingos venir a trabajar en el trabajo comunitario de las casas. O sea, digamos, ese es el compromiso que hacen ustedes. Ese es el compromiso, sí, sí. Bueno, ya va creciendo bastante el barrio, por lo que vemos ya está bien avanzado. El barrio está hermoso, está creciendo, tenemos plaza. Hace poco, a partir de la necesidad de que hay muchos chicos en el barrio y andan en la calle, un día de casualidad, jugando a la pelota. Mi marido los llamó, hicieron un grupito y creamos el grupo, el club del barrio, que es primero de mayo. Que acobijamos a 70 chicos desde los 5 a los 15, 16 años y todos los días tienen entrenamiento y los domingos se juega en la cancha o salimos de visitar. Toda una comodidad. Muchas gracias, Roxana. No, de nada. Bueno, tenemos muy poquito de tiempo, Paula, pero bueno, está aquí Diego. Diego es una de las personas que se va a mudar, es decir, todavía no tiene la casa propia. Y también está Lucía, vení Lucía, por favor, porque quiero que, bueno, primero preguntarte muy rápidamente, bueno, ¿ya sabes cuándo te vas a mudar? ¿Cómo llegaste acá? Sí, ya falta menos. Ya a fin de año, si Dios quiere, ya vamos a tener nuestra casa. Nosotros estamos construyendo, a diferencia de Roxana que ya vive acá. Y no, falta menos. Ya está trabajando ahora con el tema de las rejas, así que nada, bien. ¿Te das mania? ¿Qué haces vos los fines de semana para la construcción de la casa? Y no, sí, los sábados venimos y trabajamos, todos trabajamos en cada casa de, ahora ya sabemos cuál es nuestra casa, así que, pero siempre se trabajó en todas las casas de todos nuestros compañeros. Muchas gracias, Diego. Bueno, Lucía, contame, por favor, qué es lo que necesitan, qué es lo que desde la fundación, cómo están trabajando. Nosotros primero agradecerles por haber venido, por mostrar el proyecto y el trabajo que hacen las familias para tener su vivienda. Y nada, toda persona que esté interesada puede ingresar a la página de la fundación, que es viviendadigna.org.ar, y se aceptan donaciones y también se puede venir a colaborar con el trabajo de las familias. Hay muchas empresas y muchos voluntarios que se anotan para venir a trabajar los fines de semana con las familias. Eso ayuda un montón a que el proyecto se pueda llevar adelante. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Bueno, Paula, para ir cerrando, les estamos mostrando lo que es cuando una comunidad también se reúne, es una fundación que puso, digamos, la idea, el terreno y las familias construyeron entre ellos un nuevo hogar, una nueva comunidad de aquí. Y se viene otro proyecto, pero para eso necesitan ayuda, así que no dejen de entrar en la página. Buenísimo.